You can dance cuando piensas en mi Solo quiero que seas feliz We can dance all night long Baby nunca te alejes de mi You can dance cuando estoy junto a ti No estés triste la vida es así We can dance all night long Baby nunca te alejes de mi Baby nunca te alejes de mi We can dance You can dance You can dance cuando piensas en mí Solo quiero que seas feliz We can dance all night long Baby, nunca te alejes de mí You can dance cuando estoy junto a ti No estés triste, la vida es así We can dance all night long Baby, nunca te alejes de mí Baby, nunca te alejes de mí We can dance You can dance You can dance Oh You can dance junto a mí We can dance all night long You can dance junto a mí We can dance all night long You can dance junto a mí We can dance all night long We can dance all night long